Real Mandril B contra Lobas. Nos metemos en el club italiano. Atención con un partido raro, eh. No suelen darse estos resultados en Turenita. Por la Copa Ad Astra. Iban a empatar 0 a 0, iban a empatar 5 goles. Tuvieron chances, sí, las tuvieron, pero... No pudieron convertir. Por eso el partido se iba a terminar definiendo por penales. Ahí estaban las chances para Real Mandril. Ahora para el conjunto de Lobas B. Buena respuesta de Romina Cañete. Llegaba el disparo de González que se iba desviado. Ahora otra chance más para el equipo de Lobas. Está en la línea, justito. Se salvaba a Lobas. Que insistía, pero que no podía. 0 a 0 el partido. Ya nos vamos al segundo tiempo. No, perdón, seguimos en el primer tiempo. Porque había más ocasiones. Claro, no eran tantas chances claras, ¿no? Ahora sí pasamos al complemento. Había aproximaciones, pero... No con tanta claridad. Jessica Telechea tenía esas dos oportunidades. La capitana de Lobas B. El tiro libre. El remate de Leoni. Muchas chicas viendo el partido. Un encuentro con tensión. Claro, muy cerrado. No podían romper el cero. La ocasión ahora para Real Mandril B. Lobas tuvo más chances. Pero Cañete era una de las figuras. El tiro libre de Leoni. El disparo que se iba por encima del travesaño fue final del partido. Los abrazos para la arquera de Real Mandril B. Y se venían los penales. Ahí están las chicas de Real Mandril B. Ahí están las de Lobas B. Y se venía la definición. El primer penal. Lo atajaba la capitana de Lobas Telechea. Erraba también Lobas. Erraba de vuelta Real Mandril B. La chance de Estefanía Gómez. Tapaba Cañete. No podían convertir ni siquiera en los penales. Increíble. Ahora sí, llegaba el gol de Real Mandril B. A través de Coronel. Y tapaba la arquera de Real Mandril B. El festejo de las chicas que se quedaron con el partido en los penales. Estuvo durísimo hacer un gol. Pasó Real Mandril B. El partido fue durísimo. Ellas tienen jugadoras que patean muy bien de afuera. Así que Deportivo para mí como arquera fue un desafío. Pero las chicas, yo les digo mis ángeles. Hicieron buen su trabajo. Y nada, me defendieron bastante. Bastante. Y nada, instancia de penales, bastante, mucha adrenalina.